En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y María, reina en el corazón de los cristianos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. De la mano de la Virgen, sin duda, quisiéramos llegar un día al reino de los cielos, como la celebramos hace una semana en su asunción gloriosa. Pero para ello, tenemos que pedirle al Señor y trabajar intensamente en un camino de desprendimiento y en un camino de amor preferencial hacia los últimos. Pedámosle al Señor que nos regale esa capacidad porque literalmente muchos de los primeros de este mundo luego serán de los últimos. Sin embargo, muchos de los últimos o de quienes caminen junto a los últimos, de quienes teniendo muchos se desprendan para parecerse a esos últimos, serán los primeros donde más importa destacar en el banquete del reino junto a Jesús el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María Reina les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.